La Organización del Gestor al Consumidor ha recomendado a la población hacer uso responsable del agua potable, ya que en esta temporada de verano muchas familias suelen utilizar piscinas para las que se requieren una buena cantidad de agua. En esta época de verano que se acrecienta cada día más entre marzo y abril, es necesario que los usuarios del servicio del agua potable comiencen a reciclar el agua. Sabemos que en las primeras semanas viene la cuaresma, en 14 de febrero, y enseguida caemos a la Semana Santa. La gente comienza a bañarse en las piscinas, en sus porches, en sus aceras. Es necesario que esa agua que se recogieron en piscinas, que alcanzan hasta dos, tres barriles o más, la reciclemos. Ya sea para lavar las mechas de lampazo, para lavar los vehículos, motocicletas, vehículos de cuatro ruedas, inclusive para regar el jardín. Y de esta manera vos estás reciclando el agua. También se puede ocupar esa agua para lavar enseres, digamos, como que son también algunas mesas, sillas, etc. Ahora que la mayoría son de plástico, pues se pueden lavar con esa agua. Y otra cosa que se puede hacer con esa agua es lavar los baños. No botarla porque se me ocurrió a mí, la tiré al asfalto o la tiré en el suelo. No, hay que reciclar el agua. Hay que utilizar la palabra reciclar con el agua potable. Porque sabemos que para este tiempo también ENACAL comienza a hacer cortes de programaciones, de suplir agua a otras zonas de Managua que son la zona alta, como el distrito 5, 6 y 7, que carecen de agua. Nosotros sabemos el esfuerzo que hace ENACAL por suministrar agua a todos los habitantes de la ciudad capital. Y esto también dificulta que llegue el agua a la zona alta de la misma. Hermanos ciudadanos, usuarios del servicio del agua potable, paguemos puntualmente nuestra factura de agua potable. Mejoremos nuestros sistemas hídricos dentro de nuestras viviendas que le corresponde al cliente, como de ENACAL. Y a ENACAL, un llamado serio y formal. Reparemos las fugas que existen en las vías de la ciudad capital Managua y cuando son reportadas por los ciudadanos. Consciente de la falta de acceso al agua que tienen muchas zonas del país, a Río le recomendó reciclar agua para que las familias puedan hacer uso de ella.